Así es, a esta hora les comentamos que 7 containers y un avión con medicamentos e insumos médicos arribaron a Venezuela para atender a los pacientes renales del país por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. De inmediato vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Juan Pablo Palma, quien se encuentra en Maiketí, Estado de La Guaira, y tiene mayores detalles. Adelante. Así es, estudios, a esta hora establecemos este contacto desde La Guaira, específicamente desde Rampa 4, donde desde tempranas horas de la madrugada arribó un avión procedente de Panamá y un barco procedente de la India, con material médico, con insumos médicos para los pacientes que tienen que dializarse, los pacientes renales. Para ampliar los detalles de este cargamento que llegó al país, conversamos de inmediato con Milagros Montilla. Ella es la directora general de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Doctora, ¿qué representa esto para el país? Ayer recibimos una lamentable noticia con un incendio que ocurrió en el depósito del IBSS en Carapita. ¿Qué representa esto para el país? Hola, buenos días a toda la población. Aquí, siguiendo los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, de la reposición inmediata del material estratégico para el tratamiento de la diálisis en el país, porque no solo es para los pacientes de nemodiálisis, también son para los pacientes de diálisis peritonial. Estamos trabajando desde el día de ayer en garantizar todo lo que es la logística y desde hoy agilizando todos los procesos administrativos de aduana para que la estancia de estos insumos en estas áreas sea la menor posible y así que llegue inmediatamente a nuestros centros. Hoy están llegando dializadores a través del avión de Panamá, que es por la medida de contingencia. Estos dializadores representan aproximadamente dos semanas de diálisis para nuestros pacientes renales. También llegaron insumos como bicarbonato, ácido, o sea, todo el material necesario para garantizar la hemodiálisis. O sea, es para transmitirle a la población de nuestros pacientes renales, que son más de 7.000 pacientes a nivel nacional, distribuidos en 129 unidades de diálisis, tanto intrahospitalarias como extrahospitalarias. La tranquilidad de que el Instituto Venezolano, los seguros sociales y el gobierno bolivariano, con el empeño de nuestra ministra de salud, la doctora Magali Gutiérrez, que está siguiendo a nuestros pacientes, lo que es la ruta oncológica, la ruta de los pacientes renales, garantizar este tratamiento. Tranquilidad de que van a recibir su tratamiento de hemodiálisis sus tres días de la semana. Hay pacientes que se realizan los lunes, los miércoles y los viernes, y otros en el esquema de martes, jueves y sábados, en tres turnos durante el día. Doctora, en medio de sanciones, en medio de bloqueo, en medio de una pandemia mundial, ¿cómo cuantificamos a más de 7.000 pacientes que ya se haya repuesto este tratamiento que está llegando para los pacientes que tienen que dializarse? Solo te diría que solo en revolución ocurren estas cosas. De verdad que el presidente Nicolás Maduro ayer lo dijo, reposición inmediata de los insumos y hoy acá los tienes con los dializadores, que es un material necesario, sin los dializadores es imposible dar un hemodiálisis. Y aquí están ya para garantizar más de dos semanas de tratamiento a nuestros pacientes. Y así vamos a ir trabajando con la logística, de modo que lleguen los insumos a estas 120 unidades a nivel nacional. Esto solo ocurre en revolución. 14 días, al menos dos semanas de tratamiento para los pacientes renales del país que acaban de llegar procedente de la India y Panamá. Esta es la información que podemos ofrecerles desde La Guaira y con esta devolvemos el contacto al estudio. Adelante.